Y bueno, pues fíjense ustedes que como ya lo han señalado, durante las últimas semanas se ha estado incrementando el tiempo de espera, el tiempo de revisión por parte de las autoridades de los Estados Unidos y es que son exhaustivas estas revisiones y especialmente para las personas que traen sus computadores personales, sus laptops, sus teléfonos celulares, sus iPods, sus iPads y bueno pues esto, los oficiales de migración porque están revisando todo tipo de dispositivo que sea capaz de almacenar información digital. Los discos duros, las memorias flash, los celulares, entre otros, así como también los documentos oficiales estarán siendo revisados y si ellos consideran que hay algo ilegal, pues la persona va a ser detenida, va a ser retenida y bueno pues esto ha hecho que se alarguen los tiempos de revisión y bueno pues ya hay señalamientos por parte de los comerciantes a través de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Matamoros, pues diciendo que esto atenta contra las buenas relaciones y el intercambio económico y comercial, además de que se considera que esta acción es violatoria de las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, que va contra los derechos de libertad de información y confidencialidad, ya que bueno pues se revisa sus pertenencias y se considera esta medida como innecesaria para los residentes fronterizos que cuentan con su visa láser. También pues ha habido reportes de personas a quienes les han retirado sus laptops para revisar la información, también a los estudiantes que acuden comúnmente a clases y que son pasados a revisión por parte de los elementos de aduana, existiendo el temor de que esta información pueda estar siendo copiada para fines desconocidos por parte del gobierno de Estados Unidos y bueno pues es una acción muy drástica, dicen los comerciantes que están utilizando los agentes de migración de Estados Unidos y que esperan que no lo sigan haciendo. Anteriormente ya había habido también detenciones porque a la hora de cruzar hacia los Estados Unidos el oficial de migración observaba dentro de su vehículo que llevaba a usted discos pirata, bueno pues esto también es ilegal cruzar discos de música pirata hacia los Estados Unidos, aunque los lleve usted adentro de su automóvil, pues es también otro proceder ilegal que le puede traer problemas a la hora de cruzar hacia los Estados Unidos, así que a las personas que nos están escuchando procuren evitar todo este tipo de cosas a la hora de hacer su cruce hacia los Estados Unidos y también armarse de paciencia porque se está alargando bastante el cruce hacia el lado americano. Es mi reporte desde Matamoros, que tengan ustedes un excelente fin de semana.